Eso es tuyo Víctor Hola, Buena Pepe Un montón Pepe ahí arriba, dale Ay, mirá Impresionado Impresionado Voy a mí Ojo atrás Lamentamos Aquel lado Ya pasó, ya pasó, dale Al próximo la reventamos, viste Buena Buena, buena Nooo Dale, burudo Es juego nefasto, siempre igual Tuya, Lea Víctor, perdón Si Si Ay, mirá A ver, Víctor Vamo' acá, vamo' acá No se va, boludo No se va, boludo Acá tengo dos, tres Ahí atrás Ahí está el noventa Yo me quedo con el noventa Buena 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 Bajo Queda abajo, pelado Ese loco de mierda que pego de ahí Partido de mierda, bro Ve, dale, dale, está el último acá, dale Hola David Si puede también es que la baja Vamos a salir un poquito, bro Bajo arriba ahí No, bajo yo No, pues dale No te puedo creer Siempre le van a dar a los otros modólicos este juego de mierda Bueno, hay que sacarla afuera Oh, baby No te puedo creer No tengo que echar Buena, buena Buena Ay, mira Buena, buena Buena Buena, la Bueno, bueno Si, si, se escucha algo Espera, espera Espera Bájame, dale Ahí abajo, abajo atrás No hay nada, bien, Fabri Arriba Javi Arriba con el otro Yo quiero ver el penal, a mí No sé dónde corrió el penal Que lechuro, siempre nosotros no pasa esto Víctor, cuando salgamos jugando por afuera Pásame la de una, sí, puedo descargar rápido Porque a veces si la retenemos un segundo Ya están encima Nada, vienen todas las marcas El TMI Dale Dale Vamos, vamos Dale Vamos Dale 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 Gracias. A ver, David. Por afuera, Dana. Es como el pase corto y volando. Pasa del primero. Va. No se va a ver el pase corto. Banda, banda, banda. Banda, banda. Banda. Banda, banda. 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 Yo voy Fabri, yo voy de atrás. Bajamelo para el pase. Banda. Banda. Oh, esta ruida. Vamos a mover a una maestra. Pongan pausas. No, está, está mejor. No, está. Buena. 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 Ah, mirá Esto va a tragar, boludo Oh, no Tira otra vez Miren, tíralo Ah, me voy A ver Eh, muchachos Bien, bien No, no, no Ojo Ojo Hola No No Bien, bien, bien Buena, buena No Me hacen sobrecarra para mi lado Ojo Buena Mierda Carina Ah, que no Mira, cuadrado Cirque, vamos No 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 Do You ¡Pretudo! ¡Pretudo! ¡No la vi! ¡Pretudo! Buena Vidor, me voy a dar este tipo de mierda No 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 ¿A ver qué? No 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 Le hagan a la barra de oleada el arquero culo roto No 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 al partidario no, no supimos sacarla, pero no hay que sacar al partidario